Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo les va? Compañero, compañera Dera, ¿cómo andan? Aquí estoy dirigiéndome a ustedes para hacer un nuevo Facebook Live, creo que le dicen. Bueno, bienvenidos a los que se empiecen a sumar. ¿Para qué estoy aquí? Bueno, para traerte, para acercarte la bioenergía aurea a tu universo, a tu mundo, a tu vida, para que la puedas conocer, para que puedas conocer la bioenergía, para que puedas probarla, y para que veas lo importante que es conocer de bioenergía en esta vida, en estos tiempos que nos tocó vivir. Bueno, le doy la bienvenida a Teresita, Joan, Sora, Graciela, Dani, Dijay, Susana, Ebe, bueno, bienvenidos a todos los que se empezaron ya a sumar, bienvenidos sean todos, y bueno, se estarán preguntando de qué voy a hablar hoy, o qué es lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, el tema que yo quiero acercarles hoy, para que tomemos conciencia, como siempre, para que podamos transformar nuestras vidas con algo tan lindo como nuestra propia bioenergía, es el tema de las emociones. ¿Por qué el tema de las emociones? Porque, aunque parece un tema que ha sido muy trabajado, o es trabajado por muchas personas, es como que hay, las emociones tienen como un punto, ¿no? Más allá de analizarlas desde la parte teórica, lo que hace que uno pueda manejar a las relaciones tiene que ver con la implicación que haga uno, ¿sí? ¿Qué quiere decir implicación? Que puedas hacer algo que realmente lo hagas vos y sientas la diferencia en vos. O sea, hablar de emociones no tiene sentido si vos no lo llevas a la práctica. Si lo llevas a la práctica, lo aprendés para toda la vida. Si no lo llevas a la práctica, vas a hacer una charla más de café, ¿sí? Entonces, está muy lindo charlar, pero está mucho mejor que te puedas llevar algo de esta charla que vamos a tener, ¿sí? Que te puedas llevar algo para tu vida y puedas aplicarlo. Bueno, bienvenido a todos los que siguen saludando en el chat. Bienvenida Eliana, Seferino, Mariluz, Ana, Ángela. Bueno, bienvenidas a todos. Bien, como les decía, vamos a hablar de emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Cuáles son las emociones? A ver, estar triste, estar alegre, cuando hablamos de que tenemos ansiedad, cuando nos sentimos seguros, cuando nos sentimos inseguros. Bueno, todas estas son emociones. ¿Qué quiere decir una emoción? ¿Qué es una emoción? Es una energía que está en movimiento. Eso es lo que dice la palabra emoción. Energía en movimiento. Por eso se llama así. Entonces, cuando hablamos de emociones, tenemos que tener cuidado de no pensar que es algo que nos tomó a nosotros y nos tiene como agarrados, porque es algo que está en movimiento. Para que esté en movimiento, tenemos que seguir, digamos, alimentando esa emoción. Por ejemplo, ¿sí? Si yo digo que estoy triste. Cuando digo que estoy triste, ¿sí? Y si la tristeza es una emoción, quiere decir que esa tristeza tiene que estar moviéndose. ¿Qué quiere decir que se tiene que estar moviendo? Cuando, bueno, quiere decir que yo tengo que estar alimentando esa tristeza. ¿Por qué? Si yo digo estoy triste, yo me tengo que estar dando motivos para que se siga moviendo. ¿Qué pasa si yo a esa tristeza que digo que siento, le saco los motivos por los que estoy triste? Si le saco los motivos, dejo de estar triste. ¿Sí? A ver, digo, hola Dana, bueno, en fin, Mirta, bueno, bienvenidos. Bueno, estaba diciendo, yo un día me levanto y digo, estoy triste, ¿sí? Y yo me tengo que preguntar, ¿qué pasa si yo me digo estoy triste? Y punto, estoy triste porque sí. Ese estoy triste porque sí no tiene sentido. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos prestás atención, cada vez que estás tomado por una emoción, ¿sí? Tiene que haber motivos que la están teniendo en movimiento, que la están activando a esa emoción, ¿sí? Si yo estoy triste, tengo que ir un poquito más atrás y ver en qué estoy pensando. Si yo, por ejemplo, me levanté triste y no estoy pensando en nada, tendría que pensar. Yo anoche cuando me acosté, ¿en qué estaba pensando? ¿Cuáles fueron esos pensamientos que me hicieron sentir tristeza? Pero siempre hay algo que me hace, que está haciendo que esa emoción esté en movimiento. Si no, no estaría triste. ¿Se entiende cómo es esto? Por ejemplo, si yo lo veo por el lado positivo, una emoción positiva, yo llego y digo, estoy muy feliz. ¿Sí? Alguien me puede preguntar, ¿y por qué estás feliz? Entonces yo puedo empezar a pensar, ¿y estoy feliz porque tengo salud? ¿Estoy feliz porque hoy es un lindo día? Estoy feliz porque decidí estar feliz. ¿Y por qué decidiste estar feliz? Porque quiero estar sonriente, porque quiero mirar a la vida diferente. Yo lo que quiero es que te des cuenta que esas emociones tienen un desde dónde, tienen un origen que no es emocional. Todas las emociones tienen un origen que no es emocional. ¿Sí? Todas. Ahora, las emociones pueden ser aceptadas en nosotros de tres maneras diferentes. Unas son las emociones positivas. Por ejemplo, estoy entusiasmada, estoy feliz, estoy alegre, estoy incentivada por algo. ¿Sí? La emoción positiva, cuando es positiva, cuando tiene mucha energía, era como dice ahí justo Leo Fee, cargando pilas. La emoción positiva siempre te va a servir para dirección, para dirigirte hacia lo que vos querés. ¿Sí? Vos querés hablarle a una persona que no le hablás hace mucho tiempo. Vos querés salir a encontrar un nuevo trabajo. Vos querés dirigirte a algo, tenés que llenarte de emociones positivas, entusiasmo, seguridad. Todas esas son emociones positivas. Entonces, una emoción positiva la podés generar vos, con pensamientos buenos, conectarlo y te va a servir siempre para dirigirte hacia lo que vos querés o deseás. Ahora bien, hay otras dos opciones con las emociones. Otra es que tengas emociones negativas y a veces más de una. ¿Qué pasa cuando tenés más de una emoción negativa? Lo que sucede es que tu energía vital está tomada, está utilizando, si la emoción va a estar utilizando tu energía vital. Repito, la emoción está utilizando esa energía vital. Por lo tanto, si la está utilizando la energía, la emoción, vos no tenés energía para usar en tu vida. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando una persona tiene duelos mal hechos? ¿Qué quiere decir? Ha muerto gente, ha muerto mascotas, bueno, ha tenido muertes cercanas y no resolvió el duelo. No se dio el tiempo de llorar a esas personas, no lo pudo aceptar. Bueno, todo lo que hay en cuestión de no aceptar los duelos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con esa persona? Queda con pena, queda con incertidumbre. Todo eso ha quedado en la persona, en el cuerpo de la persona, ¿sí? Esa persona, por ejemplo, aparte de la pena, ha desarrollado, vamos a suponer, apatía. O sea, está apático con todo, obviamente no quiere salir, no quiere hablar con nadie, ¿sí? Y esta combinación de emociones negativas van a terminar produciendo, a la corta o a la larga, en tiempo, lo que llamamos depresión. Bueno, si ustedes me dicen, ¿cómo sabés, Gabriela, que la depresión viene por una acumulación de emociones negativas? Y yo te voy a responder por experiencia. A una persona que está depresiva, ¿sí? Vos empezás a quitarle todas esas emociones negativas, le quitás la tristeza, le quitás la pena. ¿Cómo le quitás la pena ahí? Limpiando todo el cúmulo de emoción negativa y llevando a la persona que razone, que haga consciente, que toma conciencia de qué es lo que está alimentando a la tristeza. Si la persona deja de darle de comer, o sea, deja de tener pensamientos que la pongan triste, y uno le quita la tristeza, la pena, los duelos mal hechos, La persona pasa a estar no positivos, sino neutrales. Y acá entramos en la tercera faceta de las emociones. Podés estar positivo, podés estar negativo, o podés estar neutral. ¿Qué quiere decir estar neutral? Estar neutral, esa neutralidad, ese punto cero, ese punto de inicio, es el único en el que vos tenés pleno poder sobre vos y sobre tus emociones. Es el lugar donde vos podés gestionar tus emociones. ¿Por qué? Porque si no sentís nada, vas a poder elegir qué sí y qué no. ¿Qué pasa si no elegís qué sentir? ¿Qué pasa si no elegís qué sentir? Lo que sucede cuando uno no elige es que la emoción va a estar tomada por la programación de cada uno. Bueno, si, por ejemplo, yo soy Lunaris Cornavaca, de apellido. Si, por ejemplo, los Cornavaca suelen, voy a poner un ejemplo, un ejemplo que estoy inventando. Si los Cornavaca podemos agarrar, solemos, ponernos, cuando muere alguien en la familia, solemos estar meses de duelo y estando tristes y nos culpamos por la persona que murió, sin entender que es un ciclo de vida, y yo no elegí qué emoción sentir, simplemente voy a sentir culpa como todos en mi familia. ¿Sí? Como todos los que no gestionaron sus emociones. Y así como cada familia, cada familia está tomada por toda una programación. Esto no es ni malo ni bueno, es como está forjado nuestro universo. Nosotros somos lo que somos por la programación que nos hace ser así. Entonces, gestionar emociones, ¿sí? Dirigir, hacer que las emociones nos ayuden a lograr lo que queremos. Todo esto que tiene que ver con las emociones. Quitarnos toda esa angustia que decimos se nos genera en nosotros, en ciertos espacios de la vida, en ciertos espacios del día. Todo eso tiene que ver con la gestión de las emociones. Pero para poder gestionar cada uno de nosotros las propias emociones, vamos a tener que analizar, ¿sí? Vamos a tener que tomar conciencia en el momento presente. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Son emociones positivas? ¿Son emociones negativas? ¿O estoy neutral respecto a las emociones? Y también tengo que decirte, ¿qué pasa si vos descubrís que tenés emociones positivas pero que no estás avanzando hacia donde vos querés? Hacia donde vos querés es. Querés formar una pareja, querés ganar más dinero, querés adelgazar, querés sentirte mejor con tu familia, querés... Todo eso que vos querés, no importa qué sea. Si vos estás sintiendo emociones positivas, estás entusiasmado, estás feliz, estás alegre, ¿no? Todo eso que se siente está sereno, estás en paz. Si sentís esa emoción positiva, ¿la estás dirigiendo hacia lo que vos querés? Porque si no la estás dirigiendo hacia lo que vos querés, estás desperdiciando energía. Por eso siempre, todo lo que es el hermetismo, la enseñanza iniciática, te enseña a que cuando vos estás positivo, cuando vos te levantaste con buen humor, cuando tenés todas esas emociones, ¡ah! Como que te sentís fuerte. Ahí es donde tenés que hacer algo que te conecte con eso que vos deseás. ¿Para qué? Para que toda esa energía de la emoción te ayude en tu porvenir, en tu futuro, con lo que vos deseás. ¿Sí? Y en esta gestión de las emociones, ¿qué pasa si vos te descubrís sintiéndote mal? Descubrís que estás sintiendo emociones negativas. ¡Ay! Estoy deprimido. Estoy, este... A ver, me siento que no soy importante para nadie. O sea, tenés una emoción que estás sintiendo, negativa. Te das cuenta que esa emoción te está hundiendo en vez de estar dirigiéndote a algo bueno. ¿Sí? Ahí es cuando vos tenés que tomar conciencia de esa emoción. Tomar conciencia. Tomarla. Agarrar esa emoción. Tomar conciencia no es solamente darse cuenta que está. Tomar conciencia es algo más. Es tomarlo, lo dice la palabra, agarrarlo. Tomar conciencia es decir, estoy triste. Y darte cuenta que lo estás mirando a esa tristeza. Vos estás observando tu tristeza. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, desde la bioenergía aurea siempre se te va a enseñar a detectar de dónde vienen esas emociones. Porque, por ejemplo, una emoción de tristeza, ¿sí? Puede venir de lo que te sucedió el día anterior. Puede venir de algo que está... algún proceso que tenés en esta vida. Algo que no le podés dar respuesta. Podés estar triste porque las cosas no van como o como a vos te gustaría que vaya. Pero también puede venir del árbol transgeneracional. Puede venir porque a lo mejor estás pasando una edad determinada en la que tus familiares siempre se ponen tristes. Por ejemplo. Y para eso vas a tener que ahondar en tu árbol transgeneracional para poder tomarlo y para poder decidir después qué haces con esa energía de tristeza. Aprendés de ella, la liberás, la limpiás, ¿sí? La transmutás en alegría, la das vuelta. Porque toda energía tiene su pro y su contra, digamos, ¿no? Su parte positiva, su parte negativa. Tienes un polo. ¿Qué haces? ¿La transmutás? Pero todo lo que te estoy diciendo es qué haces vos con esa emoción. ¿Sí? Entonces, para estar neutral, que es lo ideal, ¿sí? Vas a tener que primero tomar conciencia de si lo que estás sintiendo es son emociones negativas o positivas. tomar conciencia de ellas para después decidir qué haces con eso. Y ya te lo dije, si vos no decidís qué haces con la emoción que estás sintiendo, la programación va a continuar. No es que depende de vos, no va a depender, sino depende de vos, simplemente vas a seguir triste. ¿Sí? Vas a poder ir a un terapeuta, a un psicólogo, a un psiquiatra, al médico, hablarlo con un amigo, ver, hablar de eso, pero eso no quita que la emoción sigue siendo más fuerte que vos. No has tomado conciencia, vos no estás por encima de esa emoción. Tomar conciencia de algo es apoderarte de eso. Entonces, está hermoso hablarlo con los amigos, está hermoso hablarlo con la familia, está hermoso ir a un psicólogo y charlarlo, porque uno puede aprender de eso, pero no vas a estar gestionando tus emociones hasta el momento en que puedas tomar el momento presente, no es después, es en el momento presente que estás sintiendo algo en que puedas tomar conciencia para neutralizarte. ¿Qué quiere decir? Cuando vos decís ahora estoy triste, hay algo que te está separando de esa emoción y al menos la conciencia va a hacer que no siga en movimiento. Ahora, si vos decís no voy a hacer nada con la tristeza que siento, no puedo, no sé qué hacer, no sé de dónde viene, todos los no, ¿sí? Simplemente la tristeza va a seguir su camino y va a seguir utilizándote tu energía, así de simple. Simplemente